Buenos días para todos y todas, qué alegría poderme comunicar con ustedes cada día porque estos mensajes que llegan de esos ángeles tan hermosos, también son mensajes para mí y porque poder canalizar toda esta información nos sana a todos y nos permite crecer como tribu humanidad. Hoy es un día maravilloso porque es un día de conexión con la conciencia, un día para reconocer desde nuestra conciencia cómo realmente nos sentimos, cómo quisiéramos actuar y que no nos animamos a hacerlo, pero es un día también para la meditación, para la introspección, para darnos profundo amor. Hoy es un día maravilloso para meditar, para hacer yoga, para conectar con ese Buda interno que es capaz de reconocer su verdad, su propia verdad interior. El amado Arcángel Gabriel nos dice, hoy es un día para la serenidad, hoy es un día para que te abraces, hoy es un día para que te felicites, hoy es un día para que te impulses y creas en ti, hoy es un día para elevar tu frecuencia vibracional y elevar la conciencia. Así que puedes recibir sanaciones, hacerte un masaje, recibir Reiki, realizar una canalización, cualquier cosa que te permita avanzar en tu proceso personal. Feliz y consciente día para todos y todas. Chao.